Ahora realizaremos la demostración de la funcionalidad del software BCB Condition para la detección de puntos calientes. Como mencionamos anteriormente, una cámara termográfica puede detectar el incremento de temperatura en un tablero eléctrico o en algún elemento crítico de una subestación eléctrica. En este caso, tenemos una serie de resistencias con las cuales haremos una pequeña demostración de detección de lo que es un punto caliente. En este momento acabo de cortocircuitar las resistencias y ahora veremos como poco a poco la temperatura de las resistencias será incrementando y será muy evidente de forma cualitativa. De esta forma, integrando la automatización con las cámaras termográficas, podemos enviar alarmas cuando tenemos un punto caliente que puede significar un fallo crítico en alguno de nuestros equipos. De este modo, también podemos definir alguna acción de alarma, como puede ser recibir una alarma vía SMS o en su correo electrónico, por ejemplo. Asimismo, podemos ver cómo la temperatura máxima de cada una de las regiones de interés se va incrementando a través del tiempo. Y también puede notar que podemos graficar lo que es la temperatura mínima, la media y la máxima de una sola región de interés. Y bueno, este es un ejemplo de cómo la automatización con ayuda de las cámaras termográficas podemos asegurar la integridad de nuestros equipos críticos.